Para el exdiputado y excandidato a la alcaldía de Celaya por el Partido Verde Ecologista de México, instituto político del que desde hace más de un año renunció, Felipe Arturo Camarena García dice que es importante saber la justificación del por qué se aprobaron los cambios en los distritos federales demarcados por el Instituto Nacional Electoral, pues consideró que en el caso de Celaya no serán favorables al unir una parte de este municipio con Comón Ford, San Miguel de Allende y San José Iturbide. De inicio en su calidad de político detalló cómo es que se determinaron los cambios distritales. El ahora ser el distrito Celaya, San Miguel Allende, Comón Ford y San José Iturbide, pues sí lo veo un poco más complicado, sobre todo hay que medir mucho también lo que comentábamos ahorita en relación al número de ciudadanos de lo que es la lista nominal para obtener ese distrito y cómo poderlo manejar. El otro distrito que es el Puro Celaya, bueno pues yo no lo veo, ninguno creo que más se amplió, quedó más grande y eso es importante, ¿no? Porque ahí ya acumulgo un poquito más con lo federal y desde luego también con lo mismo de la alcaldía que abarca pues todo el municipio cuando es para la candidatura alcalde, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que conocer los motivos que dieron al Instituto Electoral para poder realmente hacer la distritación y en qué se basaron. Sí, por la lejanía que hay hacia los municipios, yo sí lo veo, a lo mejor pues como en Ford Celaya casi queda lo mismo de la distancia a Celaya-Villagrán, pero ya no San Miguel. Aseguró que es importante conocer las razones del por qué se llevaron a cabo dichos cambios distritales, además que ni siquiera hubo disminución de diputados federales. Para hacer una institución es porque va a disminuir y yo sigo pronunciándome lo importante que es para el país y a nivel estatal también el disminuir el número de diputados locales y federales. Federales porque no es nuevo, yo creo que como bandera en cantidades de partidos políticos han manejado mucho el que es necesario el bajar el número, pero pues nomás lo dicen y no lo presentan y luego dicen que sí lo hicieron y que no lo hicieron. Yo creo que así como se subió de 300 a 400 en un cierto momento y luego a la siguiente legislatura otro 100 en favor para que llegaran los 500, yo te lo puedo decir en mi experiencia como diputado federal y no me niego a reconocerlo y a decirlo porque lo dije en tribuna muchas veces y lo he dicho en donde nunca estuvimos los 500 diputados presentes y eso es muy triste y muy lamentable porque si bien es cierto lo que buscas es que haya presencia de todos los partidos políticos inmersos en esto, pues a veces no había ni representación en la cámara de ese partido político. Insistió en que se deberá tener una cuenta de la cantidad poblacional que representa para cada municipio, pues ahí es de donde se centrará la disputa, de donde emanará el candidato para los distintos partidos políticos y además la vertiente de hacia dónde se hará el mayor trabajo legislativo y de gestión. Con información de América Ortiz e imágenes de Francisco Jiménez para Vía Noticias, Víctor Gómez.